Hola, estamos felices de presentar en Latin R un relato en 10 reglas simples para organizar conferencias incluyentes con la comunidad de R. Para darles un poco de contexto, estas reglas están inspiradas principalmente en nuestra experiencia de USAR, una serie de conferencias mundiales sobre R auspiciada por la R Foundation desde el 2004. Con la pandemia y la transición al formato en línea, las ediciones 2020, 2021 y 2022 fueron totalmente virtuales y organizadas por equipos e instituciones distintas. En el 2021, el equipo organizador quiso hacer un evento global con personas de la comunidad de R de varios lugares del mundo. Quisimos que lo aprendido en esta experiencia en términos de inclusión fuera más allá de USAR, y así un grupo de nosotros escribió el artículo 10 reglas simples para organizar una conferencia inclusiva. Hicimos un resumen extendido en 11 idiomas, muchas de las traducciones fueron hechas por algunos de los coautores y otras por gente de la comunidad de HR, a quienes estamos muy agradecidos. En esta oportunidad, los autores del artículo queremos presentar las reglas en Latin R con la idea de que puedan servir a la comunidad. Voy a dar un panorama bastante general de las reglas y después vamos a ir una por una. Estas reglas están divididas en tres secciones, bases, diseño y continuidad. En bases veremos la visión de inclusión y diversidad, tener un ambiente seguro y acogedor, un equipo organizador diverso. En diseño hay seis componentes de los cuales hablamos, contrarrestar sesgos, tener un componente virtual o híbrido fuerte, accesibilidad, idioma, comunicación y finanzas. Y finalmente una regla de continuidad para pasar la antorcha a futuros organizadores de la conferencia. La primera regla es definir una visión de diversidad e inclusión para la conferencia. Existen diversas dimensiones de la diversidad humana, como el género, la raza, la orientación sexual, entre otras, y ejes de opresión relacionados. Hay grupos con privilegio a lo largo de estas dimensiones, como ser hombre, cis, cisgénero, heterosexual, blanco o rico. Estas personas están sobre representadas en todos los espacios de la sociedad, incluyendo las conferencias. La falta de diversidad toma diferentes formas dependiendo del contexto geográfico y cultural en el que ocurre la conferencia. Es diferente tener una conferencia centrada en Latinoamérica o una conferencia centrada en el eje Estados Unidos-Europa. Nuestra propia posición como personas marginalizadas o no tiende a cambiar. Por esto, es necesario definir la comunidad, para quién estamos organizando este evento, quién suele asistir y quién se queda afuera. Consulta la experiencia y la visión de las personas que suelen atender y averigua cómo se sintieron al asistir. Con esto, delinea objetivos de inclusión en términos que sean medibles al final de la conferencia. También crea una declaración de diversidad de la conferencia que guíe el trabajo a lo largo de toda la preparación. La segunda regla se refiere a crear un espacio acogedor y seguro. Todos los espacios de la conferencia deberían permitir que las personas se sientan bienvenidas. Para esto, es necesario crear espacios y sesiones dedicadas a promover la presencia de personas que están en grupos históricamente marginalizados. También, y para garantizar que el espacio sea seguro, es necesario adoptar un código de conducta que describa los compartimientos esperados de los miembros de la comunidad y los inaceptables. También es necesario definir procedimientos y consecuencias cuando no se cumplen las reglas de convivencia. En particular, es importante reunir y entrenar un equipo, para manejar los incidentes del código de conducta. Esto es una tarea delicada y que requiere mucha energía y tiempo y es una tarea emocionalmente fuerte. Y nuestra primera recomendación es usar la referencia que muestra aquí abajo para comenzar esta preparación. La tercera regla es tener un equipo de organización diverso e incluyente. Que traiga personas de grupos marginalizados a posiciones de poder. Un equipo que tiene personas con diferentes historias, con diferentes experiencias, va a tener mejores herramientas para responder, para adaptarse y para tener creatividad, para tener en efecto un congreso que sea más incluyente. Aunque este es un asunto transversal que todo el equipo debería tener presente en todos los ámbitos de la conferencia, es bueno tener un equipo dedicado a fomentar la inclusión, la diversidad, la accesibilidad. Porque hay algunas de estas tareas que van a requerir de mucho tiempo de preparación y de comunicación y recursos en general. De todas maneras, es importante no encasillar a las personas que vienen de grupos marginalizados a que hagan precisamente el trabajo de diversidad. Cada participante debe poder ser capaz de decir en qué quiere participar y cómo cree que su experiencia puede aportar a la conferencia. Pasando ahora en las reglas de diseño, la regla cuatro es contrarrestar consciente y proactivamente los sesgos del programa. Históricamente, muchas conferencias y sobre todo las más famosas han diseñado su programa solamente con las propuestas que reciben mediante llamados en sus comunidades y o invitando a personas con mucho reconocimiento para hacer keynotes, para dar talleres o las personas usuales en su círculo para ser parte del comité organizado. Nuestra propuesta es que se piense bien desde la visión y en conjunto con un equipo organizador formas de dar oportunidad y visibilidad a personas fuera de esos círculos usuales o a personas menos conocidas en todos los roles visibles, quienes presentan trabajos, tutoriales, certes sesiones e incluso en el equipo organizador. Para ello es necesario incorporar prácticas como las clínicas de charlas, tales como las que hemos tenido en Latinar, o algún otro sistema de apoyo desde la comunidad para mantener las puertas abiertas a nuevas voces. Además, es importante dar alineamientos a las personas revisoras de propuestas que les permitan reconocer los sesgos implícitos que todas las personas tenemos en nuestras áreas de conocimiento y dar recomendaciones de cómo evitarlos. Estas recomendaciones pueden cambiar mucho de un área a otra, pero en general la idea es ir más allá de los maneles o de evitar los maneles y hacer de la inclusión algo más transversal. Y muy importante, no dudar en ningún momento en intervenir después de la conformación del programa para que la composición final sea balanceada. La regla cinco es diseñar un componente virtual sólido. Uno de los cambios más importantes en conferencias en los últimos dos años fue que se agregó el componente virtual. Desafortunadamente en algunos casos y una vez que la vacunación permitió los viajes, al menos en algunas partes del mundo, los componentes virtuales ya no se están haciendo o se están haciendo a medias. Nuestra propuesta es que se mantengan estos componentes virtuales, ya sea parcialmente en conferencias híbridas o como conferencias 100% virtuales. Esto lo proponemos a la luz de la evidencia acerca de la flexibilidad que un evento virtual puede dar a personas usualmente excluidas. Por ejemplo, personas que no pueden viajar a las conferencias por restricciones de recursos, visas, horarios limitados, con tareas de cuidos, etcétera. En este punto es importante señalar que un evento en línea o híbrido debe ser cuidadosamente diseñado. Nuestra revisión bibliográfica y nuestra experiencia en la conferencia de USR nos señala que todo se puede hacer en línea, crear comunidad, presentar sus trabajos, integrar nuevas personas a la comunidad e incluso hacer nuevos amigos. Sin embargo, se debe asegurar que el diseño virtual no sea excluyente, ya que un evento virtual no es sinónimo de que sea accesible. Y muy importante, en el caso de eventos híbridos, se debe asegurar que la experiencia virtual no sea de segunda categoría comparada con la presidencial. En cuanto a la regla 6, crea una conferencia accesible. La mayoría de los congresos no son accesibles para una gran cantidad de personas y a veces ni siquiera lo sabemos porque hay discapacidades que son visibles y otras que son invisibles. Entonces, actúa proactivamente sin exponer a nadie o forzarles a declarar. Aprende el lenguaje, el vocabulario específico de tu comunidad y de tu país para hablar de accesibilidad y de discapacidades. Pensá la accesibilidad tanto en los componentes presenciales como virtuales de la conferencia. También diseñá y poner a disposición reglas de accesibilidad y, por ejemplo, plantillas para las presentaciones que nos indiquen qué colores, qué tipografías usar. Entre esas reglas, promover el uso de texto alternativo en todas las imágenes, videos, de las diapositivas y de las piezas de comunicación. Para eso es muy importante que nos entrenemos en cómo hacer texto alternativo que realmente sea informativo, que nos describa cabalmente las imágenes que queremos contar. Y esto nos va a servir también a personas que quizás no tenemos una discapacidad, pero por ejemplo, tenemos mal acceso a internet, nos permite entender la información contenida en las imágenes sin necesidad de descargarlas. Añadí subtítulos, contratá intérpretes de lengua de señas si estás en un evento nacional. Y también para incluir a personas neurodivergentes y a personas con distintas personalidades, crea espacios tranquilos en donde sea posible la opción de no socializar. En cuanto a la regla 7, celebra la diversidad lingüística de tu comunidad. Sabemos que la mayor parte de las conferencias se habla, si es una conferencia internacional, en inglés y si no, en un único idioma. Y, por ejemplo, en este mapa vemos que las lenguas oficiales, los idiomas oficiales por país, no son mayormente inglés, y además sabemos que hay muchos países en donde se habla más de una lengua oficial, o que hay otras lenguas además de las oficiales, y hay muchos países que están señalados en gris, que ni siquiera tienen como lengua oficial algunas de las que están expresadas en la leyenda. Entonces, celebrar la diversidad lingüística promove el uso tanto de lenguas francas, como de lenguas secundarias. Podemos pensar en Latin R, en promover el uso tanto de castellano como de portugués. También hay que pensar cómo crear espacios que aprovechen la diversidad lingüística de la comunidad de una manera incluyente. Crear también sesiones en diferentes idiomas, y eso dinámicamente va a mejorar la accesibilidad y las conferencias futuras, porque va a ser que personas que quizás hablan inglés, se enfrenten de primera mano a la experiencia de asistir a una presentación en otro idioma, en donde es necesario que haya subtítulos, intérpretes de buena calidad. Las últimas dos reglas del diseño de conferencias inclusivas son fundamentales, porque dan a conocer los principios de diversidad, equidad e inclusión a las personas asistentes, y porque crean los medios necesarios para su puesta en práctica. Construir una estrategia de comunicación inclusiva es fundamental. Por un lado, ésta debe ser apta para todo tipo de audiencias, ser amable y divertida, y transmitir la percepción de que todas las personas somos bienvenidas. Esto incluye no sólo promover la diversidad lingüística en los eventos de la conferencia, sino también hacer uso de un lenguaje simple, directo e inclusivo en todas las comunicaciones, que respete los usos del lenguaje propios para referirse a las distintas comunidades participantes. Es esencial publicar y difundir las medidas de accesibilidad, el código de conducta y la declaración de diversidad de la conferencia, tanto como las oportunidades que las comunidades que han sido sistemáticamente excluidas tienen para participar. El uso de diferentes plataformas de comunicación es clave para maximizar el alcance y que la información llegue a las comunidades deseadas. En conjunto, estas medidas permiten una comunicación transparente y el ajuste de las expectativas que las personas asistentes podamos tener. La implementación de los objetivos de inclusión requiere de una financiación adecuada, esfuerzo y tiempo. Es muy importante que desde el inicio se destinen recursos suficientes y que se busque patrocinio para las actividades de inclusión, porque no siempre se puede participar voluntariamente. El presupuesto debe considerar no sólo la capacitación del equipo organizador, sino también la remuneración de quienes diseñan y ejecutan las actividades, muchas de ellas invisibles pero necesarias. Es bueno pensar en reducir gastos no esenciales para invertir más recursos en las prácticas inclusivas. Por ejemplo, destinar recursos para reducir el costo de inscripción o prestar ayuda para hospedajes y vuelos, entre muchos otros, es clave. Una buena conferencia virtual permite optimizar el uso de los recursos para maximizar la participación. Haz que los esfuerzos de inclusión tengan continuidad. Haz una evaluación de los logros de inclusión después de la conferencia, utilizando los objetivos de inclusión definidos en la regla 1 como guía. La evaluación puede ser mediante encuestas, grupos focales, conversaciones u otros. Organice y comparte la documentación creada durante la preparación de la conferencia para que sirvan de guía a equipos futuros, porque los equipos que organizen ediciones futuras tendrán gente que recién está empezando y necesitarán guías para dar continuidad al trabajo de inclusión. Esta documentación debería tener listas de contactos, proveedores y costos de las prácticas de inclusión, así como guías de accesibilidad e inclusión. Si no existe ya, crea un comité que vele por la inclusión a lo largo de la serie de conferencias. Muchas gracias.